Ok, el día de hoy haremos el video de una actriz de voz bastante interesante, Kazue Ikura. Nacida en marzo 23 en 1959 en Nagano, Japón, es una actriz de voz, cantante y narradora quien trabaja para Oni Production. Estaba previamente afiliada con grupos de teatro y producciones de compañías teatrales, una llamada Baobab y Nabeya. Ahora sabemos cuál podría ser el futuro de Harukiwata, ¿no? Ella es más conocida por los roles de Kaori Makimura y Torao. Ella dice haber tenido ciertas habilidades con la voz gracias al stage plays y al stage performance. Esta chica tiene ya una carrera pues bastante amplia, un poquito más dedicada a theatrical animation, me parece muy interesante. Podría ser a lo que se podría acabar dedicando Moe Kakoizumi si no haya una vida en el anime. Y aquí lo que esperaban, exacto, las 20 maneras de amar a... persona, el deseo, las 20 maneras de amar a... ¡Ryu no es que! ¡Para de la bien! ¡Para de la bien, nos estábamos a la de ella! ¡Para de la bien, Rafa, es brote! ¿Papa? ¿Cómo es lo que? ¡Ryó! ¡No hay un amor de la bien! ¡Rau, Rafa, Rafa! ¡Y a la bien de la bien! ¡Nos vemos! ¡Era bien, Rafa! ¡Nos vemos! ¡Sakura, Rafa! ¡No se viene! ¡No se viene! ¡No, no se viene! ¿Qué? Y hasta acá, y como siempre si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos, yo soy Arik Melargo Gracias.